Entonces, este tema de la cuestión previa, como ven ustedes, vengan indicaciones, vengan con previa para que podamos avanzar en los temas. Bueno, la clase que viene es... Este tema de la cuestión previa y calificación es también para la clase que viene, ¿no? La doctora Reyes sabe que es un tema hoy. Y para la clase posterior, me ven, es un caso de orden público.